Música Mi Señor, te amo como a mi Padre, te temo como a mi Padre, te doy gracias como a mi Señor, te amo o con los que te apliques, te amamos como a los que te olvidas, te reconozco mucho. Música En días pasados con el Padre Pedro nos reunimos todos los servidores, miembros de las veredas para organizar este Corpus Christi, donde nos dio un resultado fabuloso en el día de hoy. Los señores del campo trajeron muchos productos para vender entre los servidores, también con la comunidad acá de Ciudadela de Alfonse, se recogieron bastantes productos que sirven para ayudar a las familias más necesitadas y el dinero para la construcción de nuestro templo. Pues el padre nos comentó hoy en la misa que ya una parte del dinero que envía a Alemania ya está por llegar y con eso ya creo que la semana entrante empiezan nuevamente el trabajo en el lote para ver si sacamos adelante cuanto antes nuestro centro pastoral. Yo creo que es fundamental porque en esta comunidad es muy grande, estamos necesitando nuestra parroquia y es justo y necesario que todos colaboremos para lo antes posible tener nuestro centro pastoral que nos sirve para ayudar a toda esta comunidad que es muy grande y que lo necesitamos. La procesión tiene un recorrido bastante extenso donde en cada sector se hizo un arco, un altar en honor a la sangre de Cristo y están en ese recorrido. Esto fue coordinado por el padre Pedro con toda la comunidad de Ciudadela y la gente del campo, de las veredas y ellos se encargaron de traer sus productos y ellos mismos los están rematando. La banda del colegio se integró, el colegio San Vicente de Paul está muy integrado, tenemos la banda, la Legión de María, los niños de primera comunión, de confirmación, son muchas las organizaciones aquí del centro que están colaborando. Mi mensaje para toda la comunidad, no solamente de Ciudadela del Fonse, de acá del centro pastoral, sino para todo San Gil. Es una parroquia más que se va a construir para que nos colaboren, para que la ayuda sea más grande y entre todos construyamos un nuevo centro, una nueva parroquia para la comunidad de San Gil. No, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la... Divino transformado en la sangre del Señor, un milagro de amor, Eucaristía. ¡Eucaristía, docentaje! Tercera escena Madre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad Madre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad Madre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!